Para optimizar la distribución del agua, el Modelo Integral de Aguas y Aguas Calientes MIA instala dos líneas de interconexión al oriente de la ciudad capital, para ayudar a satisfacer las necesidades en los hogares. Jesús Ballín, director general de MIA, explicó que se trabaja en la construcción de dos interconexiones de las líneas de distribución del Pozo 154, ubicado en el fraccionamiento Villas de Don Antonio, y del Pozo 146, ubicado en Claustros de Loma Dorada, para llevar el agua al fraccionamiento Benito Palomino-Dena y alcanzar una mayor cobertura del servicio de agua potable. Dijo que se invirtieron $196,000 para instalar 65 metros de tubería PVC de 3 pulgadas, así como una caja de válvulas de 3 pulgadas, el cual beneficiará a cerca de 7,500 usuarios al oriente. El titular de MIA menciona que estas obras forman parte de las acciones puntuales diseñadas para mejorar la distribución del líquido de manera constante y con la suficiente presión en los domicilios. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.